Ejército TV, todo por la patria. El 18 de abril de 2020, en cumplimiento del Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios, efectivos militares de la Brigada Contra Incendios del Destecamiento Militar Norte del Ejército de Nicaragua, en coordinación con instituciones del Estado y brigadistas comunitarios, participaron en sofocación de incendio forestal a 5 kilómetros al noroeste de la comunidad de Cururia, municipio de Guaspán, región autónoma de la costa Caribe Norte, logrando extinguir un fuego de 10 manzanas de maleza y coníferas. El destacamento militar norte del Ejército de Nicaragua, cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.